hola qué tal cómo están soy pilar mere y es viernes así que es este día maravilloso de gracias por preguntar de pasiones mundanas el blog al que ustedes deben suscribirse si desean conocer más acerca de novedades vinos curiosidades sea en el tema del vino o obviamente el estilo de vida así que me encantaría platicarles seguramente muchas veces te has preguntado qué diferencia hay entre beber vino en una copa de vidrio o en una de cristal la pregunta que es muy común en conferencias cursos cartas presenciales o bien como ahora online se dice que un mismo vino en dos copas diferentes cambia organolépticamente te comparto una historia cuentan que la familia riddle la que fabrica las famosas copas en una de sus fiestas una de las damas riddle toma una copa de vino lo bebe después deja la copa vacía luego pasa a un mozo y ella toma de la bandeja otra copa llama al mozo y le pide que le sirva del vino que estaba tomando antes el que se encontraba en la copa anterior porque le gustó más el mozo sorprendido le contesta que sólo hay un vino entonces esto quiere decir que la dama notó la diferencia al beber un mismo vino en dos copas diferentes el vino encierra a alrededor de 400 y 500 sustancias volátiles y aromáticas que sin la ayuda de una copa se perderían por eso la copa es una herramienta muy importante a la hora de degustar un vino sobre todo las copas de cristal estas al ser más delgadas que las de vidrio conservan mejor la temperatura del vino además permiten que el vino se exprese mejor y tenga una óptima que apreciación de los aromas que este mismo vino nos pueda ofrecer por cierto las copas de cristal contienen óxido de plomo lo que hace que sean más delgadas pero se ha comprobado que no transmiten residuos de este material al ser humano y aunque las copas de vidrio son mucho más resistentes que las de cristal su brosola hace que no conserve la temperatura del vino e impide la correcta percepción de los aromas exquisitos no es cierto gracias por preguntar nos vemos en la próxima